Muy buenas a todos y a todas Hoy os traigo un nuevo video de preguntas frecuentes Con respecto a los Microsoft RedWords Y es que un usuario me preguntó el día de ayer Si los puntos Se pueden convertir en dinero real Y la respuesta directa sería no ¿Vale? La respuesta directa sería no Pero siempre existe un pero Y es que esos puntos Podemos canjearlos por tarjeta regalo Ya sea esta o esta Que son los mismos, ya lo expliqué en un video Y esto se convertiría en saldo de nuestra cuenta Con ese saldo Mucha gente lo que hace es irse a la tienda de Microsoft Y ahí podemos comprar Distintas cosas como Como mandos De todo, auriculares Pads de estos Existen multitud de cosas que podemos comprar Yo por ejemplo en su día me compré La Xbox Series S Con puntos Con el saldo Que obtuve al canjear los puntos RedWord Y luego la vendí Por lo tanto Se puede convertir No de forma directa Pero mediante ventas ¿Qué nos gusta esto? Pues tenemos también la opción ¿Vale? De canjear nuestros puntos RedWord Directamente por dinero En tiendas Como Mediamar Esta creo que la han introducido ahora Porque yo esta no me sonaba De haberla visto La de Mediamar Tenemos la de Carrefour La del Corte Inglés La del Decathlon La de Mango Y la de Amazon Que es la que Últimamente estoy usando yo Lo bueno de estas Tarjetas O de estos O de estos canjes Es que no están asociados A la cuenta Con lo que la canjeas ¿Vale? Yo últimamente Tengo así Varios perfiles Que tenía pocos puntos Justo para llegar A los 7500 Y los canjeaba Te dan tu código Y con ese código Te vas a tu perfil De Amazon Y ahí metes el cheque regalo Y obtienes el dinero Y poco a poco Pues me echo Ya tengo 70 euros En Amazon Y con este dinero Ya puedo comprar Lo que yo quiera en Amazon Por lo tanto Como decía La respuesta directa Es que no se puede convertir Pasar Los puntos Redward O el saldo de Microsoft En dinero real Pero si podemos hacerlo Mediante ventas O Utilizándolo en tiendas Así que para mi Esto está muy bien La de Mediamar Ya os digo Esta no la había visto Y Creo que la han puesto Nueva Y como vemos Necesitamos 37500 puntos Para 25 euros Para 100 euros O a 150.000 Claro Pierdes puntos Pero ya os digo La ventaja que tenemos Con estas tarjetas Es que podemos Usar distintos perfiles Para Para nuestra Cuenta principal En este caso De Mediamar Por lo tanto Está muy bien Así que Mi respuesta sería esa Que no se puede De forma directa Pero de forma indirecta Tenemos Nuestras maneras De hacerlo Un saludo Espero que os sirva Y nos vemos En próximos vídeos ¡Gracias!